Mirando a su angelito va, que descansando está Y con sus ojos llenos de amor se postra ante él Como otras madres que llevaron sus hijos al Señor Ella lo trae hasta el altar y se lo entrega a Dios He aquí otro hijo más Señor Manténlo en tu seguridad de este mundo cruel Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir He aquí otro hijo más Señor El padre ve a su hija salir a pasear No quiere preocuparse pero ya tardes Y en la oscuridad se postra ante Dios Y ofrece en silencio una oración y espera su llegar He aquí otro hijo más Señor Manténlo en tu seguridad de este mundo cruel Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir He aquí otro hijo más Señor No quiera haya un niño Dios en peligro o en dolor Te pido por su protección Ayúdale Señor Señor Señor, manténlo en tu seguridad, de este mundo cruel, tómalo en tus brazos, y no lo dejes ir, y aquí otro hijo más, y aquí otro hijo más, Señor. Señor, he aquí otro hijo más, Señor. Señor, Señor.